A la ciudadanía, por favor, les pedimos de la manera más comedida, abrir el espacio correspondiente a fin de que los jóvenes estudiantes puedan realizar su presentación. Realizan entonces el paso respectivo y rinden honores al Jardín Colgante de los Andes. Silchos, 26 años de cantonización. El tricolor nacional y la honora también de la que contó, haciendo su paso correspondiente, igual honora, la honora de la provincia de Cotopaxi. Muchas gracias a la Policía Nacional, a cantar en Silchos, que también están ayudándonos en el resbaldo correspondiente, abriendo paso aquí para las diferentes denuncias que se encuentran acompañándonos el día de hoy. Silchos, el Jardín Colgante de los Andes, el séptimo cantón de Cotopaxi, el cantón más joven de nuestra provincia, hoy está de fiesta. Y lo celebramos junto a usted, 26 años de emancipación política, 26 años de desarrollo y crecimiento. y recibe también las palmas de nuestras alteridades que se encuentran acompañándonos acá a nuestro sitio de luna. Muchas gracias, no olvides, asistir. Ahora también nos aprestamos ya a recibir al personal docente de esta gran institución que tiene nuestro contento, interesados por su rectora, la Magíster Patricia Capitano. Muchísimas gracias, Magíster Rectora, licenciada Melitorejo, la licenciada Silvia Silvia Silvino. ¡Un aplauso fuerte y que hayas dicho! ¡Mil gracias, señores, por su participación! ¡Ahora nos despediremos! ¡Ahora les agradecemos también! ¡Seguimos avanzando por su participación! ¡Ahora nos despediremos! ¡Ya nos despediremos! ¡Ahora nos convocan también a bailar! a las delito al lado de los lichos les convocan también a la parte baja donde se está saliendo y rindiendo el mejor adenazo a lichos los jardines de llanto de los grandes allí están bailando precisamente al sol de la visita y disfrutando y compartiendo y celebrando aquí con nosotros nuestro nuevo aniversario de santonización el XVI lo vivimos lo que aportamos plenamente autoridades y promociones de lluvia ahí está se arregló la fiesta prácticamente y ¡Gracias! 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 El señor ingeniero